Tú dormida encima de mí, la brisa viene del mar No te dejo de mirar, eres mi niño de cristal Juro que yo mato por ti, aunque sé que sabes cuidarte sola Quisiera detenerla ahora, pero el tiempo se va como las olas Toda mi tristeza te llevo a estar, con un beso tuyo me calmo a estar Yo te navegué y me dejaste Cuando lleguemos aquí, solo el deseo no saber Y todo el tiempo que te tengo cerca, no quiero que se acabe Y si esto fuera un error, volvería a equivocarme Tu cara no quiero mudarme, yo te cuido y tú me cuidas Aunque se vaya el sol contigo, el día nunca acaba, dale a cabo y llega Pa' comerte la cara, el joseo todos los días hasta la madrugada Pa' llevarte a Tokio y que nunca falte nada Tu mi 24 de diciembre, estas ganas no se acaban, son por siempre Fue que el pasado, solo importa tu presente Siento mariposas cuando te tengo de frente Mami, tú brillas sin luz, estoy loco que se acabe el tour Pa' llegar a hacerte un par de mini-tubes, te tengo como cien canciones en el estuvo Y lo sabes tú que pa' ti no hay excusa Mi boca está llena del más que tú usas Cuando te viste pa' salir tú siempre abusas Tu travesito pra daba con mi medusa Tú dormís encima de mí, la brisa viene del mar No te dejo de mirar, eres mi niño de cristal Juro que yo no estoy por ti Aunque sé que sabes cuidarte sola Quisiera detener la hora Pero el tiempo se va como las olas Toda mi tristeza te llevaste Con un beso tuyo me calmaste Yo te navegaba y me dejaste ¿Cómo llegamos aquí? Solo el deseo no sabe Y todo el tiempo que te tengo cerca No quiero que se acabe Y si esto fuera un error Volvería a equivocarme De tu cara no quiero mudarme Yo te cuido y tú me cuidas 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 Yo te cuido y tú me cuido y tú me cuidas Yo te cuido y tú me cuida y tú me cuida y tú me cuida y tú me cuidas Yo te cuido y tú me cuida y tú me cuida y tú acids Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.